Hey que tal lunes, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, el día de hoy les traigo la review más rápida de todo el viejo este Vamos a probar la mejora de América Chávez Así que si quieres saber si el uniforme vale la pena, te invito a que veas todo el video Ah, espérate, el uniforme y el trascender potencial, ojo cuidado Te invito a que veas todo el video y dejes un gran like en este momento Drago Antes de proseguir, le quiero enviar un gran saludo a nuestro amigo Jaretcillo Muchas gracias bro por prestarnos tu cuenta para poder hacer esta review Tenemos por aquí 29 de recarga, 59,6 de todos los ataques 19 físicos, 23 de energía, 32 de ignorar defensa, 2% de perforación Así que es una cuenta que la verdad está bastante galleta Tenemos por aquí nada más y nada menos que América Chávez con su uniforme clásico Puesto 232 a nivel mundial con 31,648 de ataque físico Tenemos velocidad de ataque, probabilidad de crítico, ignorar defensa y recarga al máximo Combato humano, mujer, superhéroe, movilidad rápida y fuerte Equipo todo está en 25 como debe de ser para hacer una review de trascender Tenemos una que otra bendición por ahí Tenemos penetración de defensa Todas las habilidades están el más 6 Repaso rápido lo que tiene La habilidad número 6 inflinge daño de conmoción Aturdimiento, incapacitación, reducción de todas las defensas con ignor inmunidad Bueno, con ignor inmunidad Aumenta la probabilidad de crítico, aumenta el daño crítico Aumenta la ignorar esquiva, invencible, eliminar mermas Aumenta el daño en 50% de un ataque Eso quiere decir que tenemos que dejar la habilidad completa Porque si no, F el buff Y aumenta todos los ataques y defensas en 25% La pasiva, se aplica a ti superarmadura todas las defensas Reducción del 60% del daño físico sufrido El daño de la habilidad aumenta y el adicional Bueno, la habilidad número 1 tiene aturdimiento Daño físico, superrotura de guardia y tiene iframe La habilidad número 2 tiene aturdimiento y tiene lo mismo Bueno, tiene rotura de guardia y aquí es superrotura de guardia Ojo, cuidado La habilidad número 3 Ataca a los enemigos que tengan iframe Se aplica enemigos al aturdimiento, incapacitación Y a nosotros nos da inmunidad todo el daño por 4 segundos La habilidad número 4 tiene aturdimiento, silencio, reducción de todas las defensas Hasta el 50% con ignor inmunidad Aparte tiene recuperación de vida y aumenta el 50% en todos los ataques Por 7 segundos, bastante interesante La habilidad número 5 tiene aturdimiento Probabilidad de perforar barreras, inmunidad Tiene invencible y aumenta todos los ataques y defensas en 40% por 7 segundos La pasiva se aplica a ti aumenta la probabilidad de crítico en 25% y la ignorar esquiva en 30% Y el liderazgo se aplica a todos los aliados 30% de aumento en todos los ataques y aumenta la probabilidad de esquiva Bueno, el liderazgo pues No se lo retocaron mucho Le pusieron lo de la esquiva Pero de ahí en fuera pues está normalón Puesto tipo 4 Wow, también le subió el puesto Tenemos por aquí fuerza de Hulk cabreado Todos los ISOs despertados Tenemos por aquí un CTP de energía Oh my god Y por aquí tenemos el uniforme mítico ¿Qué uniforme es Pide Dragón? Pues bueno, pide el uniforme del obeso de House of X El uniforme Lunar Snow El uniforme de Calavera Que este creo que ya está por oro Me suena El uniforme de Human Torque de Future Foundation Lástima que es el viejo Y el uniforme de Hulk Amadeus Shaw ¿Qué efecto tiene? Cambia los efectos de la habilidad viajera interdimensional Aumenta los efectos de la habilidad el poder del paralelo utópico Y aumenta los efectos de la habilidad pasión creciente Aparte, se aplica a ti 15% de aumento de vida Reduce el daño recibido de los efectos reflejados en 50% Y refleja todos los ataques Por estos efectos creo que va más dirigida hacia conquista Y pues obviamente le cambiaron todas las habilidades Así que pues bueno Vamos a testearla A ver que tiene para nosotros América Chávez Animación con fondo negro No me gustó Para absolutamente nada Muy bien, revisemos rápidamente el tema de las animaciones La número uno que hace Ok, tiene un poquito de iframe Lo que siempre tuvo América Chávez Es que sus habilidades son extremadamente largas Lo cual obviamente no es tan beneficioso Pero si Se parecen muchísimo a lo que tiene sin uniforme De hecho son igualitas Nomás Quizá esta ataca un poco más rápido Pero son iguales Son habilidades muy largas La neta Lastimosamente No me huela que vaya a quedar muy bien Pero bueno La rotación que me pasó Jared es la 3 La 5, la 4 y la 6 Entonces veamos Si usamos la 3 Yo creo que es para ganar Lo que es la inmunidad Todo el año Sería cancelar Luego la 5 Cuando termine Utilizaríamos la 4 Y en chingarísimo Utilizaríamos la 6 Y la 6 La tenemos que dejar terminar Por el tema del boost Ah, ok Espérate que está Con eso se activa el CTP Una vez y medio Ok, vamos a probarla Contra nuestra amiga Medianoche Este es un equipo Que ya tenía Jared por aquí Entonces vamos a ver Si la rifa o no la rifa Obviamente sin uniforme Pues va a ser un desperdicio O completamente Basurótico Utilizarla Vean lo que les digo La habilidad número 5 Es extremadamente larga Defensivamente La verdad es que Da bastante pena Ojo Obviamente da bastante pena Porque aún no está Trascendida nuestra amiga Pero una vez Trascendiendo La espero que esa defensa Pues pueda Ser un poco más efectiva Y un gran problema Que tiene es que Al tener las habilidades Tan extremadamente largas El tema Si se fijan ahí De la activación Del CTP Va a ser Bastante complejo La habilidad número 4 Si hay que usarla Más seguido Porque tiene el tema De la recuperación Pero pues hasta ahí En realidad Esta morra Por el tema Del reflejo Podría Podría decir Que quizá Va para conquista Pero después Después de ver Que de un golpe Medianoche Literalmente Le bajó Todo el tema Del De la vida Eh Me dio que pensar Al menos de que le pongamos Un CTP Paciencia Algo así Que aguante Un poco más Los golpes Si no Va a estar complejo Este uniforme Miren La verdad Yo no sé Por qué Ned Marble Saca así Los uniformes De verdad Tan tranquilamente De la vida Que podrían sacar Un uniforme Que si sirva Para un carajo Sacan uniformes Yo creo que Para darnos el gusto De que están mejorando Personajes olvidados Pero Por ejemplo Blue Marble Pues tuvo una mejora Bastante interesante Tanto para PvE Y PvP Pero lo que son Quasar Y lo que son América Chávez Pues la verdad Es que Quasar sobre todo Me dejó mucho que deber Y América Chávez Todavía no lo sé O sea Digamos que Quizá De sin uniforme Uniforme Si tuvieron una mejora Pero fue una mejora Bastante Básica Porque lo pudieron Haber hecho mucho mejor Déjenme ver Si ya le puedo hacer El cambio de fase De todos modos Estos ni le van a hacer daño Miren por ejemplo Aquí les dije Que la habilidad Número 3 Me iba a estar activando El CTP Eso también es Muy 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 patético Eso Y al tener Estas habilidades Tan largas Que obviamente Si se fijan No se pueden cancelar Es mucha desventaja Aunque bueno Esperemos que Con el potencial Trascendido Pues se la rifo Un poco Eso sí La recuperación Si se fijan Si es buena Quizás sea Primero utilizar La 3 Cancelar La 4 Y dejar Actuar La 5 Puede ser Puede ser Pero bueno El cambio de fase Pues ya lo hicimos Por ahí Voy a pegarlo Un poquito más A ver Que se puede cocinar Pero pues La verdad Tampoco es que Haya visto Un gran cambio Aquí aunque sea Tuve El beneficio De que se me Activó El CTP Pero pues bueno Yo digo De cancelar La 4 Para agarrar El busteo De todos los ataques Pero Pues quién sabe O sea Pareciera que No es tanto No es tanto Su daño Hacer daño Digo Su fuerte Hacer daño Pero Y si lo hago Al revés Por ejemplo No Las pataditas Duran muy poquito Y no me activan Ni siquiera Es el CTP Entonces Miren Por ejemplo Aquí lo activó Pero bueno Aquí la podemos Cancelar por las 5 Y cuando se me Desactiva el CTP Pues bueno Usamos la habilidad Número 6 A ver si se activa Ven Se activó Casi al final De la habilidad O sea Tiene O pareciera Que tiene Un ratio De activación Muy bajo Porque sus golpes Son muy débiles Quizá Subiéndolo ahorita Al trascender potencial Pues El ratio De activación Del CTP Sea mayor Porque el golpe Efectúa más daño Pero si se fijan Me va a terminar Matando el veneno O tal vez Le ganamos Literalmente En 4 minutos 4 minutos Nos tomó Ganar la medianoche Fase 50 En una cuenta Con bastante buenos Cromos Y la equipación América Chávez También está muy bien Pequeño tutorial Para que aprendas A canjear Un código de cristales Primero que nada Recuerde que El código Solamente funciona Una vez Y en este caso El que lo canjea Más rápido Se lo queda En su cuenta Nos vamos a ajustes Información Cupón Cupón de Marvel Future Fight Le damos en confirmar Y listo Se ha canjeado El cupón En tu cuenta Si fuiste el más rápido Será tuyo Después del espectáculo Que nos dio América Chávez Pues vamos a trascenderla Para ver Que tanto cambia Así que pues bueno Es hora de trascenderla La tenemos lista Ojo cuidado Ganó 8897 Ataque físico Es bastante De vida Ganó 11382 Que también es bastante Ojo que las estadísticas Que gana Son muy interesantes Ojo que aquí se viene La revolución América Chávez Las estadísticas Ganadas Apuntan A que pueda ser Muy buen daño Será cierto O será solamente Un espejismo Que la vida Nos ha programado Entonces usamos Esto por aquí Esto por acá Y vamos a usar la 5 Y vamos a usar la 6 Una vez Ya agarrando Los dos boosts de ataque Y si se fijan Pues aún así El ratio de activación Del CTP Tampoco es que sea Tan efectivo Es que miren Pega Tan tardío Que hasta el CTP Le da flojera Activarse Así que pues bueno A ver Que se puede hacer De momento Pues en 35 segundos Le bajamos Como 6 barros de vida Lo cual Está interesante Veamos si Haber ganado Tanto daño Valió la pena O será O será otro personaje Super dependiente Del tema De la habilidad Número 6 Para hacer daño Estilo La antorchita Por ejemplo Que la antorchita Hasta que carga Su habilidad Se vuelve Un personaje bueno Es que fíjense O sea Los hits Le pega Los hits Y son muy débiles Los hits De la habilidad 5 Son muy 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 débiles Pero eso si En daño Pues obviamente Si ganamos daño Que era De esperar Se digo 8000 de ataque Así no más de gratis Pues la verdad Es que caen bastante bien El tema De la activación Del CTP Es algo bajo Pero ahora si Los hits A medianoche Si le mete Una calcinación Bastante sabrosa Entonces pues si La mejora es buena Es notable Más que nada Porque con Quasar por ejemplo Casi no nota el cambio Pero con la Chaves Mira Sabía Sabía que en algún momento Me iba a activar El CTP En la habilidad Número 3 Justamente cuando A nadie le interesaba Activar ahí el CTP Ok Medianoche Medianoche Ven aquí Ven aquí Te quiero dar en la madre Te quiero dar en la madre Ya matala Y si se fijan En la habilidad Número 6 Hasta el final Es cuando hace daño ¿Se fijan? O sea Cuando literalmente Da un golpe Y luego salta Ahí es cuando hace daño Mientras que está girando El daño es muy bajo A pesar de que tenga El CTP activado Mira, mira Era Se me mataba ahí Iba a ser una tragedia Muy grande Pero bueno Aproximadamente Tendremos un minuto De beneficio Por haberla Trascendido Digo Quizás no sea tanto Un minuto 43 Pero bueno ¿Se notó la mejora? Un poco Tenemos pocos potenciadores Tanto de liderazgo Como de tierdados Entonces en este caso En realidad No sé si sea más efectivo Poner el liderazgo De Sentry O poner el liderazgo De América Chávez Más que nada Porque son realmente parecidos La ventaja Del de Sentry Es que nos elimina Las mermas Pero la desventaja Es que solamente Se activa el liderazgo De vez en cuando Entonces cada vez Que estamos eliminando Las mermas Se nos activa El liderazgo De Sentry Y es cuando tenemos El efecto Eliminar mermas Y de aumento El daño Entonces en realidad No sé si Es vuelo más efectivo Pero bueno Vamos viendo Con Null Cómo nos va Pues tenemos Strikers Y todo el show Listos para darle Una lección a Null Veamos si América Chávez Es competente Para llegarle A los talones A Null O puro show De momento La habilidad Número 6 Pues evidentemente Hace daño En realidad No sé si sea La mejor habilidad Del mundo Porque pues Tampoco tiene Acumulación Del daño Ni aumenta El daño Por impacto En cadena Entonces Este Viene siendo Un daño Muy Terrenal En plan Porque no tenemos Ningún tipo De esas ayudas Tan benéficas Para los personajes Lo cual también Por lo mismo Me sabe mal De que el personaje Pues está hecho Un poco ahí A lo loco Aunque es cierto Que tenemos Dos habilidades Que nos potencian La bonificación Del daño Que si se fijan En ese caso Pues pegó Bastante bien Pero Pues ahí también Depende mucho De tu suerte Para que el CTP No se active Justo cuando Estás haciendo Cambio de habilidades Ahora Que también Lo que estoy haciendo En plan De cancelar Las habilidades Así No sé si sea Lo mejor Igual Ni siquiera Se activa El efecto De aumento Del daño Tan rápido Y yo Y yo aquí Viniéndome Arriba Pensando Que si se activa Pero bueno El CTP Tarda 10 años En activarse El cambio De fase Lo vamos a hacer En 2 minutos Que es bastante Tiempo La verdad 2 minutos Pero bueno Al menos Hicimos el cambio De fase Eso quiere decir Que bueno América Chávez Puede tener Un poco De potencial Ah es cierto Que tiene para Pegarlo A los que tengan I-Friend Se me había olvidado Ese pequeño detalle Que puede ser Contraproducente A la hora De querer En plan Activar El proc De manera Más efectiva Vamos a cambiar Porque de seguro Morimos Pero bueno Ahí vamos Nos quedan 2 minutos 30 En el marcador Un null Que Un null Que quiere activarme El proc En la habilidad Número 3 La vida Que baja Muy lento Let's go América Chávez Let's go América Chávez Pégale ahí Con la habilidad Dale Dale Duro Dale Duro La tenemos Que estar Esperando 30 segundos Para que haga Daño La morra Eso También es Contraproducente Pero si ¿Qué opinan? Usar primero La habilidad Número 5 O la Número 4 Creo que La número 5 Tiene un poquito Más de daño Pero un poquito Lo que sí Todavía no sé Es en qué momento Se activa El tema Del aumento Del daño No sé Si es apenas Picándola Ah sí Ya vi Es apenas Picándola Ya vi Los iconitos Tranquilos Que no Que deje de cundir El pánico En el chat Bueno No estoy en vivo Pero Uno queriendo ser Cool Y hacerse notar Dice que está en directo Cuando obviamente No está en directo Así que Correle Nos queda Un minuto 28 Tenemos la habilidad 6 Lista Cargada Para hacer Anul Notar Le vamos a meter Tremendo Iba a decir Tremendo Macanazo Pero en realidad El único Macanazo Que me llevé Yo estoy activando Mal el proc Así que pues Muy bien Ameriquita Muy bien Ameriquita Y ahorita va a saltar No va a saltar La nena Vamos por aquí Pégale Pégale Dale 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 Duro 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 Let's go Let's go América Nada Ni siquiera Con habilidad Pudimos hacer El cambio De la voladora Ya por el tiempo Dudo muchísimo Que me la logre Pasarla Por los loles Vamos a probarlo En mefisto A ver si Aunque tengamos Diferencia de clase En contra Podemos hacer algo Así que vamos a hacer Esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Muy bien Proc Muchas gracias Por cagarla Que ese es el problema Que el proc Luego hace de las suyas Otra vez Me ganó Sobre aquí A ver aquí Actívate Mira Y justo cuando quiero Que se active No se activa O sea What the fuck Bro Que estamos jugando A ver Actívate ya Es que Les digo El ratio De activación Del proc De esta morra Es muy malo No se que hay que darle Para que funcione Mefisto está enfurecido Yo también estoy enfurecido Mefisto No hace daño América Chávez Porque no hace daño América Chávez Hay que pedir un rework De América Chávez Por favor Super Hiper urgente Mínimo Le podremos romper La barrera Mefisto Sería bastante bonito Que si se la rompiera América Es que vean O sea No O sea El proc No se activa Eso no es bueno No se activa No se activa El proc O sea Para que te activas Al final de la habilidad Para que se vean Que el final de la habilidad Es hasta que mete El golpe fuerte Miren el proc No se activa Se va a activar aquí No Pues se movió No Increíble De verdad Los golpes De América Chávez Son muy débiles Y no alcanzan A activar el proc Al inicio De la habilidad Lol Nada bueno Eso no es nada bueno Vean La habilidad Número 3 Como que tiene Un golpe De inicio Más fuerte Que las demás Wow Que sorpresa Tan desagradable La verdad Que América Chávez No pueda Romperle El escudo A Mephisto Es que Wow Está feo Eso Ya se ve Por la diferencia De clase Y todo el pedo Pero Wow O sea Casi ganaste 10.000 de ataque Amiga Nos costó Como 4 minutos Como 2 minutos Romperle El proc Digo Romperle El escudo Wow Está sorprendente Estoy sorprendido De lo débil Que es Fuera de broma Y aquí es donde Si sirve El liderazgo De Sentry Porque nos elimina La quemadura Pero aún así Vean El proc Es que no lo activa Es que ni siquiera Terminando la habilidad Lo activa Mataford Eso si es peligroso No sé por qué No en Marvel La hizo así O sea Que le costaba Dejar un personaje Free bien Como La antorcha Y esos Que la verdad Si quedaron Bastante bien Con el uso Es que vean Con el uso De la habilidad 6 Tanto esta Como cuasarlas Los dejaron Muy 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 Normalitos En plan Como Subanla Quien quiera Subirla Nomás Para subirlas Esto Esto si requirió Mucha valentía Jaret Si de verdad Martín y Jaret Que nos prestaron Las cuentas De estos dos personajes Que la verdad No sé si alguien En algún momento Le entró la curiosidad Por saber si iban A ser buenas Eso requiere Muchísima valentía Pero mucha También No lo vamos A poder Completar Lo estoy Viendo Que no Nomás No Si por algo Se te activa mal El proc Y el personaje Lo activa Después de la habilidad Número Vean Por ejemplo Y otra vez Volvió a activar El proc Con la número 3 Definitivamente No me lo voy a pasar Ni de pedo Y pues bueno Para serles Bien sinceros Quizá Puede ser Que utilizara Mala rotación Quizá Un quizá Muy pequeño Porque la verdad Las habilidades Eran imposibles De recortarse Entonces Pues bueno Tanto América Chávez Como Quasar La verdad Cero recomendadas Y Spectrum La verdad Tampoco me interesa Subirlas Si alguien La quiere trascender Si me quiere Dar la cuenta Para review Pues adelante Pero la verdad Tampoco es como Que me llamara La atención Así que pues bueno Aquí voy dejando Este video Nuevamente Muchísimas gracias Jared Por prestarnos La cuenta Para hacer review Y si llegaste hasta acá Deja Viva América En los comentarios A ver que llegaste hasta acá Y te lo voy a agradecer También recuerda Dejar un gran like Y si eres nuevo Te invito a que te suscribas Al canal Y actives la campanita De notificaciones Para que Youtube Te avise cuando esté en directo O suba un video nuevo Y sin nada más que comentar Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!